¡Suscríbete al canal! 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 que me haya marcado el que quita la vasca pero no se dejó que descontón me dio ya mejor me voy de aquí del río y me quiera ganar este este aviso a cabeza de rojo colorado y me van a hallar no van a hallar creo que ya perdí jóvenes y me alcancé a librar a ver si lo puedo pegar ahí en los momentos tontos del juego vean eso son cosas que son detalles que no fuera por eso sería un gran juego ahora si va mi ataque especial tengo que ganar sí o sí porque si no me va a apirañar y voy a perder esta pelea con sólo la desnucadora y vamos a hacer conteo vámonos al control privadamente al conteo y ya saben seguirnos en canal de gamer mex 1 2 3 ganamos a la cabello del gamer en facebook síganos contáctenos ahí chatearnos manden los mensajes ganador y dracón y la página de gamer mex ya saben gamer mex.com en weeks y denle like suscríbanse yo me despido soy el dracon nos vemos la próxima buenos días buenas tardes buenas noches felices juegos papá chau 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 chau